Y adentro de la cafetera grande hay un hombre pequeño de Colombia haciendo el cafecito. Me encanta. Pará, ¿y Efraín? ¿Qué pasó? El grande, el grandote. Sí. No, muy musculoso. Demasiado tallado. ¿Vos te encargaste de que desaparece? Yo lo limpie, sí. ¿Por qué hicieron eso? Porque tenía ceros hegemónicos. A mí me gustaba el café que hacía. A mí no me gustaban esos abdominales. Era riquísimo. A mí no me gustaba el café hasta que llegó Efraín. Pero vos no le pedías café, Tamara. Sí le pedía café. No me lo tomaba, pero se lo pedía. Yo pensé que estaba tipo de franco o algo así de vacaciones. No, no, no. Nos gustaba Efraín. No puede haber una persona tan bella sirviendo el café. Por eso, ¿cómo te...? Toda marcada, toda tallada a mano. ¿Y qué hiciste con él? Lo acusé de robo. Ahora sí, momento de recibir. Sos una persona. Un invitado que estábamos esperando mucho. Porque lo queremos, lo admiramos, porque es ex compañero de la TAMCHA. Sí. Y seguramente futuro compañero nuestro en algún momento de nuestras vidas. Así que le damos la bienvenida a Matt Sorama. Hola. Hola. ¿Vos sos cordobés o no? Soy cordobés. ¡Eh, culiao! ¿Cómo andás? ¡Ah! Vos sos el que le gusta hablar en cordobés. ¿Cómo andás, culiao? Servite inferné, vos. ¿Qué haces, culiao? ¿Cómo te lo tomás? ¿Uno? ¿80-70? ¿80-70? No sabía ni su mano. ¿80-70? ¿80-70 o no? ¿80-70 es todo volcado? Todo desparramado. Sí, un poco como lo de la mona. La mona, la mona. La mona, la mona es lo más. La mona, la mona. ¿Fuiste a un baile? ¿Qué hubo ahí? ¿Vos a un baile? Me encanta. Me encanta. No le gusta mucho que les haces. ¿Te copó granizo? Ven, me gustó mucho la versión que tuvieron de los acentos cordobeses, ¿no? Muy original. Es como versionarlo. Porque yo creo que les dijeron que yo tenía patentado los acentos cordobeses. Claro, porque vos tenés el diccionario. Es una versión. Que ya, o sea, hiciste muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, tal vez eso aparezca en tu tumba algún día. ¿Cómo estás, Matzi? Muy bien, muy bien. Me divertí mucho viendo recién lo que estaban haciendo y la verdad me daba como... Dije, no quiero entrar ahora, quiero seguir viendo cómo se levantan con los dedos. Tenemos más. Es realísimo. ¿Elegís creer? Elijo creer. ¿O crees que dividimos el peso de Lucas en nuestros dedos? Creo que los dedos están subestimadísimos. Estimadísimos porque he visto videos de fisting en los que levantan gente con el puño, que es increíble. Claro, y es una sola persona. ¿Por qué tengo que hablar de fisting cada vez que voy a alguna radio de invitado? Lo primero que digo es fisting. Siempre hablaste de fisting. ¿Qué pasa con el fisting? Lo de Mirta Legram fue increíble que ella te lo reme tanto. Sí, sí. Le gustó igual. Sí, que dijo lo de los... El problema son los anillos y las pulseras que te decía Mirta. El tema es que no me combina con Leiva, joyas. Arrancó Leiva, arrancó así. Claro. Se fue quedando unos cuantos anillos y bueno. Dijo, ¿qué hago con esto? Anillos para fisting. No, pero ¿qué hacen? Fisting veins. ¿Los fisting veins qué hacen? Y no sé, boludo, deben ser, tienen que ser... Son de gomita. De vibrador, qué sé yo. No sé. Bueno, ya está. Todavía no exploré. Clink, clink, se terminó el tema fisting. Suficiente de fisting. Rápido. Se terminó el fisting tan rápido, pensamos recién. That's what she said. Sí, 16. ¿Cómo llegamos tan rápido a lo del fisting? ¿Y cómo llegamos a eso efectivamente? No se habla lo suficiente de fisting en radio. No, eso es verdad. Me parece que podemos dar un lugar. Homero, tenés prendida la linterna del celular. Sí, eso es un viejo. No, me pide Mario, sigan con fisting. Muy de blanco eso. Ah, ¿qué dice? Sigan con el fisting, dice Mario. Pablo, lo que no sabe Matzo, tal vez que acá vos tirás una y te la agarran y no, y no. Y vas a tener que darle para adelante. No se suelta nada. Tratamos de no soltar nada para poder reciclar todo. ¿Cómo sos vos con tu programa? La verdad, venimos bastante en bolas y nos vamos más en bolas de lo que venimos. Qué bien. Está lindo eso. Pero lo disfrutamos, que es lo más importante. Pero te vas diciendo como yo acabo de robar o fui estafado yo. ¿Qué fue lo que acababa de pasar? Hace años. Hace años eliminé el sentimiento de yo robé. Puede ser que haya robado acá. El síndrome del impostor, decís vos. Sí, total. ¿Sentís todavía síndrome del impostor? ¿Lo sentiste alguna vez? ¿Cuál es el síndrome del impostor? Real, ¿eh? Es el que decís, no, chicos, por ejemplo, viene Freddie Mercury y te dice, aparte de estar vivo, te dice... ¿Sorpresa? Dice, no, yo no canto también, chicos. La verdad que estoy choreando acá. Sí. Y lo piensa. Sí, algunas cositas que parece que hago que canto mejor, pero la verdad hay cosas que no te salas que no llegan. Ah, cuando sucede una... Pero, pará, pero eso es buenísimo. Le pasa a artistas que te dicen, sí, bueno, ganándome el Juan, mucho mierda. El indio era así, el indio era... siempre se excusaba con la voz. En todos los recitales en vivo, en algún momento, él mencionaba el tema, pues, complicadito, ¿no? Es bastante complicadito esto. Capaz que fue una desafinación mínima que a nadie le importa, que es normal. Pero el síndrome del impostor es muy real, le sucede a muchísima gente, y no es solo en el ámbito artístico. Es, por ejemplo, no sé, vos sos abogado, y sos muy buen abogado, y te vienen a buscar y te dicen, vos sos muy capo, y vos por dentro decís, yo le estoy mintiendo a toda esta gente. Exacto. Es cuando la imagen que la gente tiene de vos no coincide con la que vos sentís que tenés. Y sentís como un poco una culpa de todo eso, y que en cualquier momento te van a descubrir. Esa es como la sensación, es como, se van a dar cuenta que por qué me dieron un programa de radio, ¿entendés? Es como ese tipo de sensaciones. Sí, sí, sí. Van a estar así de darse cuenta. Ah, ok, entonces no es solo un decir, sino... No, no, lo sentís. Es una sensación real de yo no soy esto. Claro. O te tiran mensajes muy, muy lindos, diciéndote cosas que vos tampoco creés, como, qué raro que me llegue este mensaje diciendo que yo le alegro todas las tardes. Una vez, en la policía de Córdoba, justamente, que habían encontrado, donde había encautado un montón de marihuana, habían encontrado alfalfa en el lugar de la marihuana. Sí. Síndrome de Impostor. Ah, me gustaba. Sí, está bien, buen. Pero, ¿fumaste alfalfa alguna vez? ¿Lo entendí? No, no, pero yo seguro que se seguro que una probada le pega. Habría que probar, mirá si pega mejor. ¿Fumaste té alguna vez? No, tampoco. ¿Yerba? No pega. No. ¿Orégano? No, la frase, chicos, hay que probarlo todo, es para todo lo que alguien probó ya, no es que hay que probar todo, todo. Tipo canela. O no comer pintura a cucharadas. Ya. Claro. A ningún, no sé, soy zarpado, pero no, boludo. ¿Usted hace falta salsa blanca o crema para comida? No, no le pongo. Le pongo. ¿Fistin probaste alguna vez? ¡Qué remono temático! ¡Uy, un segundo de tu mirada que dijo, ¿qué hice? Pero, no sé, no entró todo. No entró todo. Ustedes, 11, 40, 41, 96. ¿Fistin sí o no? ¿Fistin sí o no? ¿Fistin sí o no? En realidad es un estudio sociológico, tenemos varias preguntas al respecto. Primero, si lo probaron. No, 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 no. Bajate, 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 bajate. ¿Y ahora cómo vamos a saber? Bajate, bajate, mierda. Estaba pensando que hacer un programa de humor de radio es como, es un poquito como soñar. Como que es verdad que uno sale del aire y decís como, bueno, pasó todo esto durante tanto tiempo. De hecho, tu respuesta recién es la más justa, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué estás hablando? Claro, porque uno está medio en una especie de limbo, ¿no? Pero yo creo que pasa con todos los programas, no solo con el humor. El chabón que sale de un noticiero que estuvo leyendo noticias durante una hora, todos los días de su vida, debe salir ahí y dice, ¿qué fue todo lo que pasó recién? ¿Fue real? ¿Estoy de acuerdo con lo que dije? ¿No estoy de acuerdo? ¿Yo soy yo? ¿Vieron el video de Moria presentando la noticia en Crónica? No. Ay, es excelente. Sí, pará, pongámoslo, no sé si no... Sí. ¿Por qué? ¿Es surreal? Es como... ¿Es como cuadro Dalí? Como que estás por entrar a una fiesta y en realidad la fiesta es un fisting. Dijiste, ¡ah, leí mal! Es algo así lo que pasa. Si lo ponen sería espectacular porque son dos segundos. ¿Viste como esa gente que hace como los siete grados de separación de Kevin Bacon? Los dos son siete grados de separación de fisting. Del fisting. ¿Tuviste alguna vez un laburo que para vos sea una especie de fisting sin cariño? Sí. ¿No? Sí. ¿Recuerdas? No, Ana, sí, obviamente, pero... ¿Qué laburo no lo es un poco? Laburar es laburar. ¿Sabes lo que laburar? Cuando entras a laburar a algún lugar para alguien, siempre venís medio preparado para un fisting. De repente si no te fistearon... Es mejor. Basta. Salgamos de acá. ¿Qué rápido volvemos al tema? Un fisting es un puño en el orto. A la gente que no sabía. Ah, por si no sabía la gente. Porque la gente capaz no sabía. Está buena la aclaración. Mencionándolo tanto, hay que aclararlo. Nobleza obliga, Lucas. Ahora, después de tanto fisting, hay aprendizajes en el mundo laboral. Sí. En esto yo no voy a volver a caer, por ejemplo. Ah. ¿No lo sentís? ¿No te pasó? ¿No hay tres o cuatro cosas que vos decís? Yo esto ya no lo agarro de antemano. No me lo hacen de vuelta. Esto no me lo van a hacer de vuelta. Y generalmente preguntar en cuánto sale el pago, antes de presupuestar. Sí. Y creer. ¿Tenés que creer también o qué? O ya sabés. ¿Firmar algo? Firmar es bueno. Igual preguntar a Pablo Londres. Claro, eso ahí no. Claro. Hay que saber leer también. Leer hasta el último detalle. Sí. Imposible. Pero poner fecha de pago es algo importante. Sí. ¿Te costó en algún momento hablar de plata? Jamás. Me encanta hablar. Bueno, porque hay gente que le cuesta el aprendizaje de hablar de plata en los trabajos. Sí. ¿Tú siempre te gustó? Sí. Y hay gente que le da vergüenza hablar de plata. No, no. No sé si. ¿Tendríamos hablar de esto? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Y hablar de plata con amigos? ¿De cuánto gana eso? Vivo hablando de plata. Vivís hablando de plata. No hay tabú para vos en eso. No, para nada. Y creo que sé cuánto ganan casi todos mis amigos en todo lo que hacen. Pará. ¿Te parece? En un momento llego a preguntar celoso, ¿no? En un momento... A mí me molesta el que no quiere hablar de plata. Claro. ¿Estás acá en mi casa? ¿Qué tenés para ocultar? ¿Qué tenés para ocultar? ¿Nos conocemos hace 10 años? Contame cuánto está ganando, gordo. ¿Joder? A mí me encantaría que se blanqueen todos lados cuánto gana cada uno, para que se sepa cuánto gana. El problema, claro... Lo que pasa es que si yo me mando, después quedo solo. Ah. ¿Entendés? No hay que empezar nunca hablando así vos. Claro, nunca empezás vos. O sea... ¿Qué dijo? Sumás. ¿Entendés? Sí. Claro, boludo. Que te vayas temprano y dicen, che, cualquiera de Lucas hablando de ti. Vino a echarnos en cara a la guita que gana. Sí, sí, sí. ¿Entendés, chabón? Qué tipo desagradable. Hay mucho de síndrome del impostor justamente con lo que ganás. Porque hay gente que dice, yo prefiero no hablar de plata porque por miedo de que de repente estoy robando. Sí. O sea, ganando un montón. Y alguien que está haciendo mucho más laburo que yo, que está todo el día, 8 horas al día, dice, gano lo que vos en una historia, en un mes. Sí. Hay mucho laburo sobrevaluado y también devaluado o en realidad sobrevalorado o no tan valorado como debería. Porque mucha gente te dice infravalorado. Mucha gente te dice, laburar es levantar cajas en el puerto. Levantar cajas en el puerto ahora es un montón que es como una gruita. No me rompa la pelota. No sé dónde queda el puerto. Está manejando un troncito, yo te veo con ese troncito. Con un bobcat, el bobcat blanquito. No me jodá. Sí. ¿Entendés? Laderao. Pero vos no sabés lo que soy. Yo soy repositor. Bueno, sí, laburá. Pero hay otros que laburan con otras zonas de la cabeza, con otras zonas del cuerpo. Y así terminan muchos laburos que te dicen, yo me rompo el lomo y no se rompen el lomo un carajo. Hay mucha gente también que le da vergüenza por ganar muy poco. Que eso también sucede. Que es, por ejemplo, en un grupo de amigos, digo, no hace falta que sea en una situación de extrema vulnerabilidad. Claro. Claro, puede pasar que alguien no quiera decir porque a mí en un momento me pasó que yo hacía un trabajo que a mí me parecía muy importante. Sí. Y que el título era importante y me pagaban muy mal. Claro. Y me daba vergüenza decir cuánto ganaba por eso porque en algún punto es como que te baja el título. ¿Entendés? Es como el tamaño del pene. Claro. ¿Entendés? Nunca es suficiente a la cabeza de cualquiera, nunca es suficiente. Pero cuando es enorme tampoco puedes hacer mucho más. Claro. ¿No? Pero la gente que... Son charlas que tendría que haber más, sí. Para mí tenés que volver al fisting. Tengo que alguien. Sí. ¿Habés estado viendo mucho porno antes de venir a la entrevista? Es lindo ver porno antes de las 3 de la tarde, ¿no? Lo voy a decir, lo digo, porque acá ganamos todo lo mismo además, todos. Entonces es lindo que se sepa. ¿De qué estás hablando? Acá el sueldo de todos es 30.000 pesos. Somos una cooperativa. Sí, 30.000 pesos. Sí, sí, ganamos. ¿Qué pasa? ¿Qué querés? ¿Qué? ¿Qué me haces? ¿Qué? Ganamos todos 30.000 pesos. ¿Ganan todos 30.000 pesos? Sí, claro. Todos. Ajá. ¿Todos ganamos? Todos. Todos lo ganamos lo mismo. Me encanta. En serio. Y eso es lo que hace este grupo unido, la verdad. La verdad. Y el compañerismo. Nos decimos la verdad todo el tiempo. ¿O no, Homer? Ahí está. Sí. Amigos. Excelente. Choque de puño. Cállese. El tema del fisting. Me encanta. Matzo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien. ¿Estás bien? ¿Te sentís bien? Estoy muy bien. Me siento bárbaro. ¿Hay algún objetivo que estés así con muchas ganas de cumplir y no estés cumpliendo? Morirme. Sería buenísimo. Sí. Me dio una envidia a Lendelon. Ubícan lo de a Lendelon. Sí. Ah, que se automurió. Alend dijo, se acaba Lendelon, ¿eh? Lo digo yo. No lo va a decir una enfermedad, no lo va a decir la naturaleza. Y lo consiguió. Y lo consiguió. ¿Se murió? ¿Alendelon? No, todavía no. No sabemos, no sabemos porque no lo tuiteó. Bajá el telón. Yo lo haría en un silloso y si fuese muy, muy famoso, hacete un escenario gigante o algo, ¿entendés? Como chicos, bueno, se van los rolling, ¿eh? ¿Sabes cuándo? Este miércoles. Pero queremos 23 millones de comentarios primero para ver si nos morimos. Y después de 23 millones de comentarios, 200 millones de personas. Lo hacemos en Río Janeiro, quilombo bárbaro. Live streaming. ¿Entendés? Y toda la gente viene yendo a despedirlos todos de negro. El gran funeral. Ay, boludo. Para mí es un último tema, Tuki, la inyección. Se van los tres hermosos. Para mí tiene algo re emocionante. Te van con un aplauso. Sí, es un poco Black Mirror todo lo que dijiste. Es hermoso. Es un capítulo de Black Mirror. Sería increíble. Le tenés que dar como tres, cuatro igual por esos viejos. La primera se te cagan de risa. Vamos a darle una doble dosis. No pega, amigo. ¿Sabes que no me pegó a mí? Juanse, ¿vos cómo estás? Juanse, atrás del escenario diciendo no pega. ¿Cuál tocamos? ¡Qué verga! Tocamos otro. Consiguieron el video de Moria. Bien. A ver. A ver. Es hermoso. La clásica placa roja de último momento. Así que pedí último momento. Ah, bueno, por favor. Último momento. A ver. Ahí la vas a leer, Moria. Léelo vos. A ver. Último momento. Hace así. Ay, por favor. Ay, por favor. No, no, no. La clásica placa. ¿Cómo le van a poner esa molla? Eso, boludo. La reacción de Moria me dice. Se recopó. Ay, por favor. Sí, 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 sí. Es muy lindo. Hay una teoría que da vueltas por los medios realmente. Sí. Que dicen que en Crónica son todos de otro planeta. Entonces están intentando, como que ellos intentan empatizar con el ser humano. Córtem en black, ¿entendés? Claro. Como que decir, bueno, ¿cómo el ser humano qué hace? Pone títulos sensacionalistas. Sí. ¿No? Claro. Pero nunca hubo y no va a haber tacto. No tiene tacto el canal. No lo tiene. No. No sabe de tacto. Es como, mueren dos personas y un boliviano. Y vos decís, está mal, Crónica, no lo hagas eso. Y nadie se da cuenta. Es reaccionar al inígena, boludo. La pregunta, lo que lo hace increíble es que uno verdaderamente no sabe si eso fue a propósito o no. No, 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 no. O sea, tenían a mano. Hay un filtro de empatía que no existe en el canal. Es obvio que igual tenían a mano la de Faltan 200 días para la primavera. Sí, claro. Porque esa está a mano siempre para sacarla. No es la que tenían, boludo. Es lo que dice Tami. Para mí es la que tenían. Tipo, tirá la primera que tengas, hijo. No, no, para mí estuvo repensado. Si vos fuese de ese tipo de Crónica, diría, la primera que tengas. Pero boludo, la gente... Bueno, vos sos un chacal. Hay un director de piso de Crónica que él nació, nació con un pucho pegado al labio prendido. Pucho leporino, le dicen. Bueno, mirá, acá están sugiriendo, Nico está sugiriendo que ya sabe. Mirá, 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 ahí le dicen, no, ni idea, mandala. Mirá que es un bajón. Mirá que es un bajón la noticia. Ah, por ahí, claro. Ah, claro, claro, le dicen eso. Por ahí lo que está pasando es que fue idea de él. Ah, bueno, no sé, ya lo dije. Y los productores ya eran como, bueno, vamos a salir con esto. Fantástico. A Bruno le habrá dicho, no, no, no. Y bueno, es la que es. Es la que es. ¿Qué vamos a hacer? Pecular con Moria al lado. Gran momento. Estaba chocha Moria, estaba ahí. Me encantó una de ellas cuando dice, no, ay, qué... Es muy lindo, era como, ay, no, qué barbaridad. Matzo. Sí. Te voy a someter. Me encanta. Ey, pará, frena. ¿Qué? No, 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 no. No es fisting esta vez. Necesitás eso. Abrochate el pantalón. Es así. Te voy a someter a unas encuestas, ¿sí? No son peligrosas. No. Son encuestas para conocerte un poco, para conocer tu personalidad. Me gusta. Tengo infinitas puntos rojas, así que cuando vos te agotes me decís, me agote. La moto. Avisarle a Dani que no venga La moto ¿Es un peligro o es un muy buen medio de transporte? Es un peligro y a veces es un muy buen medio de transporte Hay que decir una Es binaria, no le dijiste Ah, el concepto, me gusta Es un peligro ¿Usas hisopos para limpiarte los oídos? No, no me los limpié ¿Sabías que en la caja de los hisopos Dice que no hay que usarlos para limpiarse los oídos? No, pero los uso para limpiar Cosas tipo los teclados y eso Muy bien, muy buen uso Ah, para eso están a la venta todavía entonces Se supone que sí Mirá ¿Por el fútbol sentís amor o rechazo? Ninguna de las dos Pero si tiene que ser una de las dos Amor Bien ¿Pagar servicios con débito automático? Sí ¿Es una gloria o sentís que te van a estafar? Las dos, pero es una gloria ¿Alguna vez te estafaron? Sí ¿Con qué te estafaron? Sí No, ¿con qué me estafaron? Con un seguro Ah, bien Bien de boludo Bien de blanco Muy de persona blanca ¿Qué es la segunda vez que decís lo de persona blanca? Estoy re en esa ¿Estás muy bien personas blancas? Estoy muy bien personas blancas Uy, después vamos a ir a eso Vamos a ir a eso Cuando terminé este concepto Ese es el nuevo concepto y listo Cerramos Qué bueno Y laburo Joya ¿Te considerás una persona mentirosa? Sí ¿Existe mentirse a uno mismo? Sí, es la mentira más linda Bien ¿Te gusta tu casa donde vivís? Me encanta En la calle Sí Cuando ves alguna situación en la que podés ser útil ¿Sos útil o te haces ser boludo y nos vimos? Agarro para el otro lado Perfecto ¿Considerás que tenés una buena salud bucal? No ¿Tenés mente abierta para descubrir buena música o...? Sí, soy muy bueno Soy el nuevo Bobby Flores Bien Mejor momento del día ¿El día o la noche? La noche La política ¿Es una herramienta de transformación o todo chorro? Es un vehículo muy bueno ¿Preferís mucha guita o buenos amigos? ¡Mucha guita! Sí Atrae amigos que son tan falsos que son casi buenos ¿Preferirías manejar un camión o un taxi? Un camión Yo también Tengo el track simulator ¿Para laburar? ¿Qué es el track simulator? Que sos camionero Sos camionero Todo, pero es un simulator Todo completo Es espectacular Me acabo de enterar Con pantalla grande Claro, estás inmerso Buenísimo No, no, buenísimo Es para lo que vos quieras Buenísimo para alguien como él Bueno, me va Escuchá, pero la pregunta es para laburar ¿Laburar el tachero o laburar el camionero? Y no, yo me imagino como O manejar un taxi o un camión Como el Diego Por ejemplo, manejar un taxi un ratito Sí Yo siento que debe ser muy divertido también Como no sabés para dónde vas a ir Podés charlar un rato Después ya cuando es un laburo de 8 horas Te quedas yo de niño de seda, claro Y sí, obvio Podés ser muy divertido Bien puesto Un ratito y manejar un camión Es más por lo... Es más por lo que... Tasea con ser tachero Más por lo social el taxi Más por lo vehicular el camión Claro ¿Entendés? Pero el laburo de camionero Yo no me lo imagino No va rápido el camión No Tenés que tener mucha paciencia Y te queda un brazo de un color Y la mitad de la cara Vieron esa foto de cómo envejece un lado El niño de seda usa mucho divertido Me acabo de dar cuenta Mucho divertido Los jefes Son generalmente ¿Garcas? Yo lo sería Ok, oh fuerte Qué bola curva que mandó Sí, sí, sí Vas todo por el dinero ¿Qué es lo que es? Es divertido Sentís que con el paso del tiempo Te volvés... Te volvés... Cagar gente es re divertido Te volvés más ansioso O más paciente Con el paso del tiempo Sí, no ¿Nunca? No ¿La existencia de las religiones Nos trae más paz O más problemas? Más problemas, obvio Entre estos dos canales ¿Cuál es más colorido y alegre? ¿Canal 13 o Telefe? Telefe Y tengo una explicación científica Por favor Por la iluminación Que manejan las cosas que hacen Telefe ilumina Tipo... Como esto Esto está iluminado A lo Telefe Sí Canal 13 es más realista La iluminación Y es como todo más oscuro Más cerca de un Game of Thrones Viste Ah Tenés que subirle el brillo a la tele ¿Pero eso está estudiado? O sea, es... Sí Es data oficial Me encanta Lo tienen como identidad Bien Relación sentimental con los objetos Fuerte O sea, ¿te gusta tener cosas y objetos o me? Sí, me encanta Todo lo que sea inerte Objetos inertes Sí Pasión total ¿Y si tuvieran vida? Si algunas tuvieron vida No, si tuvieran Ah No sé Corta el robot No soy muy amigo de las cosas Pensá tipo en un robotito En algo que te hable Robot sí Una persona no ¿Te molestan los robots? No, sí, no Esclavitud no estamos hablando de... Ah No, no No, no No, porque ya no sé No, ver a una persona como unas cosas y tener que ser un ser humano, no Un robot Aunque robot es una palabra checa que significa esclavo ¿En serio? De ahí viene ¿Checa? Sí Por eso cuando sea la guerra de las máquinas ¿Está checado? Está... Ah Oh shit Oh shit Por eso cuando algún día los robots tomen la conciencia Llega la singularidad y todo eso que ya sabemos ¿No pasó ya? Estamos ahí Para mí estamos al borde Y va a pasar esto, y va a pasar esto, va a venir como la revolución de las máquinas Donde van a decir, ese no es mi nombre de esclavo ¿Entendés? No soy una... Cafetera es mi nombre de esclavo Yo me llamo 001001 ¿Entendés? Significa esclavo robot ¿De repente te vas a hacer un café aunque no lo pidas? Claro, como... No, no Esto es mi esencia Ah, me imagino el café re caliente tirándole café caliente a la gente en la cara ¿Entendés? Como mueran, humanos mueran, humanos mueran Las rumbas que son las... Las galletitas Ah No, son las... Además... Las galletitas que limpia el piso Claro, es una cosa que limpia galletitas del piso ¿Qué? ¿La aspiradora esa? La aspiradora La galleta esa gigante Hay todavía un par de historias que están saliendo Que para mí es el inicio de Skynet, básicamente Que, por ejemplo, hay alguien durmiendo Hay alguien durmiendo y viene la rumba y hace... Y te empieza a agarrar del pelo Me estás jodiendo Hay un par de historias de eso ¿Por qué no hay una película de eso? Porque ya hay Exterminator y el juicio final ¿Por qué no tiene un puño así para meter el cariador? ¿O no? Hay todo eso también ¿Se activan solas de noche? Sí, tienen una falla Pero para mí no es una falla Para mí es que esa rumba tomó conciencia de sí misma Y dijo muerte a los humanos Hizo lo que pudo igual Tiene... Pira nomás Estamos flayando Los humanos tenemos este problema De que creemos que somos el centro del universo Y los robots cuando tengan conciencia Van a decir Ah, humanos, me chupan un huevo Sí, mal O sea, ustedes se mueren, ja Ventaja número uno evolutiva Los robots se mueren El día vamos a dejar de fabricar sus pilas Y ¡Ah! Ah, toma eso Pero entonces... No, agarran, agarran Edenor, es uno Bajan así la palanca Y se terminó Pero entonces lo hacemos O no lo hacemos ¿Qué? ¿La conciencia robótica? Sí No, va a pasar Sí Más allá de lo que querramos acá va a pasar Por eso ya pasó ¿Comer empanadas o escuchar música? Escuchar música ¿Manejar un camión o hacer snowboard? ¿Manejar un camión? Tirarte en paracaídas Por la montaña nevada ¿Tirarte en paracaídas o comer pochoclos? Ah, paracaídas No dejes de correr No dejes de correr Acariciar un poni o tomar un fernet ¡Corre! Acariciar un fernet ¿Tener la casa bien limpia o ver cinco buenos memes? Ver cinco... Es lo que pasa en mi casa, básicamente ¿Saber tocar muy, muy bien un instrumento o ganar un Martín Fierro? Saber tocar ¿Tener 50% de descuento en todas las compras de tu vida en el supermercado o tener visión rayos X? Uy, la del súper es buenísima Re de adultos Saber leer los pies Perdón, perdón Saber leer la mente Pero andar por la vida con los pies dado vuelta O volverte invisible Pero desgraciarte cada vez que alguien te dice hola Bueno, un poco me pasa la segunda Así que me gustaría probarla de los pies Bien, Martín Acabas de superar el bonus de encuestas sin sentido ¿Tenés uno en Rich? ¿Cómo vas a elegir descuentos por sobre rayos X en los ojos? No puede ser tan adulto Pero rayos X, boludo, ¿qué va viendo lo que hay en las paredes? Una mierda La otra tiene 50% de descuento en el supermercado de por vida Muy buena Acá podríamos ver dónde está la ratuchi ¿Qué ratuchi, boludo? ¿Sabes lo que salen a hacer las compras? Las ratas muertas dentro de las paredes La ratuchi en algún lado está Yo trabajé en un par de radios que seguro que encontrarás un montón de guita dentro de las paredes No es el caso de esta, pero lo hemos visto Al empresario entrar con cajas a las 3 de la mañana y salir sin nada ¿Qué pasa? ¿Qué llevo? Igual es verdad que yo me redistraería si estuviera así viendo por dónde Que está pasando una ratita por ahí y no puede hacer programa Qué lindo que es la varguita, estaba pensando Qué lindo Qué tinta haciendo la varguita Quiero jugar ¿Querés jugar? Bueno, play a game Bueno, play a game ¿Qué tenemos entonces? Traje algo para ustedes ¿Qué trajiste? Algo que, nada, pinté recién antes de venir para acá Dije, che, a los blancos se nos persigue mucho Qué combinación de palabras No tanto A los blancos siempre se nos dicen Che, te estás apropiando culturalmente de mis cosas Totalmente Claro Digo, ¿cuáles son las cosas nuestras? Para que nos pongamos a hacer lo nuestro Yo te diría que lo nuestro es la apropiación cultural No, puede ser Esa es una Lo que hacemos nosotros que no hace ninguna otra Muy de blanco Ninguna otra etnia ni cultura ni nada ¿Es apropiarte de otras culturas? Pero tal vez te sorprendería saber que hay un montón de cosas que son propias nuestras ¿Ustra blanca? Sí, en las que brillamos como lo blancos que somos A ver Porque somos, ojo, no toda la gente blanca es mala Para los que piensan que sí somos todos malos Algunos somos simplemente boludos Ok ¿No? Y un montón de cosas más Pero hice una lista de cosas de blancos A ver A ver si ustedes me segundan en esto Y si la gente tiene para sugerir también Bienvenido sea 114041-9660 Ejemplo ¿Qué cosas súper caucásicas haces vos? Súper caucásicos, sí, total A ver Dar consejos Especialmente si sos un hombre de 40 años en un Instagram de tipo Vos estás pensando que estás haciendo las cosas bien Tal vez nos estamos haciendo mejor Sí Dar consejos de más Consejos que no te pidieron No consejos es consejos de más Sí, sí Ningún consejo está Bien Bien Estoy de acuerdo Están de más Total Totalmente de más Muy de acuerdo La gente inteligente Incluso cuando te va Te va bien Total Pero además tipo La gente inteligente no necesita consejos Y la gente estúpida no los sabe aplicar Así que Bien Frases hechas también de blanco, ojo Bien Pearl Jam Totalmente Sí Charlas TED Totalmente Air guitar Air guitar Air guitar, sí Sí, correcto Y nosotros hacemos acá la batería Sí Ahí va Al principio Blanco La charla TED No puede ser más de blanco La charla TED Conceptualmente La charla TED Hay algo que Boludo Que es cualquier persona Con un microfonito pegado en el cachete Pasa a ser Dios Historia de vida Es Elon Musk Pero no necesita la empresa atrás Se sabe Es la camisa celeste Y el micrófono en el cachete Y hablar de espacio Es como ¿Qué pasa si les dijera Que no hace falta Terminar el secundario Para armar una empresa? Igual para mí es una extensión De la primera que dijiste Que es dar consejos El sumum de dar consejos Es una charla TED Es la cúspide Lo más alto Es que la charla TED Lo que tiene es Full aspiracional De algo que ni siquiera es un consejo Porque no podés aplicarlo a tu vida Claro Te está contando algo Pero no sabés tampoco si es verdad Demasiado aspiracional Fallen Bien Si pueden Fallen hoy Es como Y fallen mañana Y fallen pasado mañana Y fallen tras pasado mañana Fallá y fallá y fallá Y fallá Y fundita y fundita Y fundita Y después Son multimillonario La gente dice ¡Wow! ¿Cómo valió esta entrada? Así que valió Carajo Muy inspirado Obsesionarse con cosas Y soltar Como el Crawfit O los Cupcakes Sí Totalmente Obsesiones cortas, ¿no? Sí Muy bien No entender cómo bajar torrents Muy de blanco Puede ser Y a mí cuando me pasó Una uTorrent web No entendía nada Me cambió mi mundo Me imagino un asiático En la casa diciendo ¡Ay! Yo tengo que saber Porque soy asiático Y manejar mal Suéter al hombro ¿Suéter al hombro? Sí O sea Ah, los dos ataditos Los dos Sí, correcto Totalmente de casa de campo Eh, que te cancelen Sí ¿Sabes que yo tengo una teoría De que el suéter en los hombros? Sí Es la evolución de la capa ¡Re! Porque es muy oligarca ¡Re! Es de familia De familia, mucha guita Sí, sí Es familia, mucha guita Sí Yo creo que su tatara tatarabuelo Usaba capa Con un broche Con un broche Total Y después, bueno Su evolución es una mini capita Que es su suétercito ahí atrás 100% Y además hay otra versión del suéter Ahí que es cuando Si sos más canchero Te lo cruzas así como lo tiene Matzo ¿Entendés? Te cruzas el suéter acá Y eso para mí es la evolución Dato histórico del día De los úsares Que eran ¿Vos sabés lo que son los úsares? Porque jugás a Lay's of Empire Sí, pero Lay's of Empire Son gente a caballo Son gente a caballo Llevan una capa distintiva No, no, no Perdón Hacela A ver qué aprendió Cuestan 80 de comida En general No, no Dato sobre ellos Sobre los úsares Sobre los úsares Bueno, son la evolución del O sea, viene caballo de exploración Ay, no saben nada ¿No saben nada? Después caballería ligera Y después los úsares ¿Cómo son los úsares? ¿Qué llevan? ¿Pero qué son? Van a caballo Y llevan una capa Y una espada Llevan una banderita también La banderita no está en Lay's of Empire Así que no tengo datos al respecto Claro Bueno Se extendió un montón el Dato Histórica Me encanta Son muy buenos contra los oscigadores ¿Qué tiene? Tienen una capa que está cruzada De la misma forma Lo cual refuerza tu teoría De la misma forma Y bueno, son las dos formas de usar el suéter Tremendo So white Guau, me abrió los ojos De par en par Eh, sándwiches de miga exóticos Sí ¿Y cortes con ananá? Sí Con nueces y Cosas importadas Y a roquefort Roquefort, nueces Es pecan ¿Nueces pecan está en tu lista? No, pero podría Y no solo suficientemente blanco Si no sabes lo que es una nuez pecan ¿Qué es? ¿Una nuez nueva? Ahora se está poniendo de moda Una nuez pecan es una nuez como más larguita No, no es horrible Es horrible Es horrible Es de Canadá Que no Es horrible ¿Para qué le importaba? Es medio adictiva, eh Le entras a la nuez pecan Esas cosas son como La primera no es tan rica Pero después de un rato Tipo, te comiste un kilo Voy a agregar Tener opiniones sobre la nuez pecan Es absolutamente caucásico Sí, de blanco Juegos de mesa Sí, me encanta Nos encantan los juegos de mesa Mientras más aburrido y largo, mejor Empezar las small talks O sea, las charlas chicas Las charlas de ascensor Charla de taxi Ah ¿Empezar a la uno? Sí No aguantás no charlar No podés estar en paz Con que haya otra persona al lado tuyo Y no hablar Claro, callado Es un momento muy incómodo Porque yo empecé a ejercitar el callarme Sí, sí Y la verdad que no me callo con tranquilidad Y no estoy en paz conmigo mismo O sea, yo voy en el ascensor ahí ¿Entendés? Y es como Tu naturaleza blanca es Te impulsa a hablar Por adentro es como tipo No les voy a decir nada a mis vecinos Nada Claro Nada El clima no se va a hablar solo Pero hay una contraculpa ahí de algo Claro Y bueno, y me bajo Y a veces ni chau Sí Antes era como ahora, buen día Hoy esperaba el buen día ¿No es un gran momento para mentirle a esa gente? ¿Se viste que se murió la del séptimo? No, no Sí, lindo Murió mi buena canosa Murió mi buena canosa, ¿no te diste cuenta? Uy, es muy buena ¿En serio? Muy buena y van a salir con ese malo No, pero tenés que hacer así Tenés que mirar el celu y decir Uy, no Murió mi buena canosa Se tomó cuatro litros de cloro Y te bajás Y te bajás Re loca No, atendió el teléfono Hola, pero cómo vivía No, en serio Bueno, ve para allá Murió mi buena canosa Te bajás en otro piso Se cierra la puerta Nada que ver Chao, nos vemos Nada que ver El cantante de Metallica Sí, totalmente Blanquísimo Blanquísimo Haber hecho calate de chico Sí Bueno Jotaekwondo De blanco, me encanta ¿Cinturón qué? No, una verga Amarillo con punta ¿Ves acordarte? Amarillo con punta algo Amarillo punta verga Es la verga de los Simpsons En el porno Es horrible que hicieron Dos glandes así ¿Qué es esto que acabas de decir? Es horrible ¿No viste el porno de los Simpsons? No, no, no Son los dibujos que hicieron En su momento Mucho antes de que existe internet No sé cómo se va a circular eso Pero era un Barty Milhouse Garchando con Mars Las vergas son raros Por los colores Que eligieron para los glandes No es el color Que hubiese elegido No es el amarillo De Matt Glenn No, es el amarillo patente Es un gordo, ¿no? Es un gordo de raro Marrón Busca la imagen No, un asco Que te sangre la nariz de la nada Sí Correcto Muy blanco Muy blanco Caminar con las manos así Como un T-Rex Como un burn Caminar con un T-Rex ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Es un buen lugar para dejar Saludar como una peli de 1930 ¿Cómo es eso? Nadie hace esto O sea Blanco Nadie que no sea muy blanco Muy blanco Si yo no lo hago Sí, puede ser Puede ser que lo hagan Sí, sí, sí ¿Envejecer mal? Sí ¿Qué cosa envejecer? Y sorprendernos de que los negros no envejecen Sí, eso también es muy blanco Muy de blanco Eh, Matzo Sí Yo, ¿sabés qué? Tenemos un productor Mirá Que se llama Alejandro Grambis A veces parece que no Que es un Sí Como en este momento Esta última horita Ya me dijo 38.500 veces Que tiene que poner una cama Ah, ¿te lo dijo vos también? Me lo dijo ¿La tanga? Se lo dije a todos Cada uno de ustedes Yo quiero hacer una pregunta ¿Me tiene que poner una tanga? Sí Ahora te vamos a entangar Uy, qué bueno Best show ever Quiero entender una interna O sea, vos arrancás por Homero Y le decís como Homero Recuerda que tenemos que ir a una tanda No te da bola Y pasás a mí Sí Y si yo no te doy bola Pasás a Tamcha A mí no me llegó Sí, Tamcha no le dije nada todavía Porque tiene el mismo auricular que Matzo Ah, o sea que lo iba a escuchar él Escucha todo lo que le digo Y vos no le haces caso a él Yo estoy muy detenido acá con mi amigo Matzo Claro, pero si vos no le haces caso Yo y mi amigo Matzo Yo lo que te quiero explicar Es que si vos no le haces caso a Ale Después Ale me taladra a mí Yo sé, yo sé Ale, dos cosas La primera ¿Sos pariente de los triángulos azul y verde Del jabón en polvo Que venía hace muchos años? Granby Sí Es nuestro Granby Sí, es de la familia Es el heredero Así como Matías Martín es Chovechito ¿Por qué no podés ser vos pariente de los Granby? Soy la parte pobre ¿Matías Martín es pariente de Chovechito? Es Chovechito ¿Sabías eso? No, nunca Es un datazo Es el dato Es que el padre de Matías Martín dibujó Es el que creó a Chovechito Sí Inspirado en un pequeño Matías Martín Du Hermoso Es correcto Dudo Son cosas que los padres le dicen a los hijos No No le va a decir mentiré Era un compañerito tuyo que era más lindo que vos Le va a decir Sí, sos vos de chiquito Es verdad Se la llevó a la tumba el viejo No lo dudo ¿Murió? Lo dudo Ah, no lo dudo No sabemos No sabemos Ah, no sabemos ¿Y qué otra cosa querías decirle? O ya te olvidaste No Nunca los mandaste a la tanda directamente Tipo los levantas del aire así como de una Tanda, tanda, tanda Tanda Tremendo Ventana Si alguien encuentra la bichetera Ah Termino Si no puedo No puedo ni siquiera Bien, bien Esta parte nos saludamos Abrocito Recuerden niños En la vida hay que probarlo todo Todo Pero cuando digo todo Es todo Todo